buenas y bienvenidos a una nueva noticia de chon y chanel amigos vamos a hablar de sofia suezcun y es que sofia suezcun aparecía hoy en la portada de la revista lecturas sofia suezcun salía en exclusiva además ocupando prácticamente toda la portada para hablar de su archienemiga rocío flores ha dicho de ella pues unas frases como que es muy oscura y que le da miedo vamos a ver hija nos extraña mucho sofia que a ti te vaya a dar miedo a alguien cuando sabemos que no te callas ni debajo del agua ha dicho que cada vez que ve a rocío carrasco le parece que es una muerta en vida y que habría que entender mucho por qué está así es más ha salido en la defensa totalmente de rocío carrasco ya ha dicho que cree que rocío carrasco no sale a la palestra para hablar para no perjudicar a su hija porque verdaderamente la quiere mucho ha dicho que ella sabe los motivos por los que rocío carrasco rocío flores no se hablan y que rocío carrasco prefiere estar callada y prefiere estar en silencio para que la gente cuando sepa la verdad no vaya a ir en contra de su propia hija la verdad que no sabemos por qué sofia se mete en estos berenjenales y porque cada vez que sale a hablar algo tiene que ser para meterse con bien con gloria o bien con rocío además también se ha metido un poquito más el dedo en la llama porque ha dicho que para ella los hijos de antonio david con rocío son mini ante uno mini antonio davides ha dicho y ha dicho que para ella le parecía muy triste a ver rocío nosotros lo que nos parece triste es que no solamente ya te dirijas hablando a rocío flores que sabemos que pues hasta ahora ha sido un personaje público porque ya ha salido en la tele aunque sea para defender a su padre también hay que decir que rocío flores nunca se ha sentado a contar su vida en ningún plató por lo tanto hay que también tenerle su respeto pero sí que es verdad que muchas veces pues aparece en la televisión ya ha contado algunas historias donde los medios nos hemos hecho eco pero que metas también en ese saco a su hermano en este caso nos parece muy fuerte cuando sabemos que su hermano para nada jamás nadie lo nombra entonces sí que nos ha parecido un poquito fuerte cuando seguramente que tú ni los conoces ni has hablado nunca con ellos además ha dicho para seguir un poquito más con su entrevista imaginamos que para tener más paginitas pues eso que la camila estaba muy enamorada de kiko que era muy celosa y que bueno que tiene muchísimos celos de ella es más según sofía y lleva entrar en la edición de aquí con supervivientes pero directamente la vetaron cosa de la que se alegra porque así el año siguiente pudo ir y lo ganó así que sofía aprovecha su entrevista para recordarnos cómo ganó ese reality pero bueno nosotros damos nuestra opinión como siempre nos gustaría saber cuál es lo que tú piensas nosotros pensamos que sofía ya está totalmente pues liquidada que ya no vende nada y que solamente está ahora mismo la defensiva buscándose historias que para nada pensamos que le benefician y que finalmente va a ser un personaje que se va a destruir y que de aquí a unos años no sabremos nada es nuestra opinión pero como siempre por supuesto nos encantaría saber cuál es la tuya gracias por confiar en nuestro canal chon y chanel tu diario rosa no sabremos nada es nuestra opinión y que no se va a ser un personaje que tenemos en el